Hola que tal amigos y amigas, muy buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí como siempre Sandra Liliana y Haya Bolcha, señoras de sistemas administradoras de este web docencial www.info.yayatec.cf quien les da la bienvenida. A continuación voy a hacer aquí un pequeño video para invitarlos a ustedes a conocer todos los productos que tiene Info.yayatec para que usted a través de ellos pueda empoderar. Bueno, lo primero que les voy a hacer aquí es una pequeña muestra de todos los elementos que tenemos en este momento en este canal. ¿Listo? Bueno, oficialmente este canal al día de hoy cuenta con mil 50 videos. ¿Listo? Mil 50 videos. De estos mil 50 videos vamos a encontrar nosotros acá primeramente que encontramos una audiencia de 2.800 suscriptores. ¿De acuerdo? Tenemos un sitio web. En este momento aquí yo voy a rápidamente entrar a nuestro sitio web. Aquí le vamos a escribir www.info.yayatec.cf. Ahí lo tenemos. Es una web docencial elaborada en WIS. Una plataforma que permite elaborar páginas web, sitios web con plataformas gratuitas. Entonces aquí Info.yayatec tiene los siguientes para ustedes. Permitirles aprender, ver proyectos, permitirles seguir en línea prácticamente todo un proceso de formación. Uno de los principales proyectos que nosotros tenemos, que es el más grande, este es de la veterinaria que cuenta con 150 videos y tiene una segunda lista de continuidad del web project con 75 videos. ¿Listo? Acá los vamos a mirar. Usted hace ahí un clic y aquí podrá usted en línea a través de YouTube apreciar esta lista de reproducción con 75 videos del web project que habla sobre el tema de refinamiento de una aplicación que ya existe. En el proceso se explican muchas cosas interesantes. También se le suministra el material para que usted con ello pueda ganar tiempo y pueda de cierta manera empoderar más la información. Buen día, amigos y amigas. Reciben todos ustedes un corte. Por otro lado, también tengo otro interesante producto que comencé este año que se llama Proyecto Data Mini. Este Proyecto Data Mini en este momento cuenta con 32 videos en una lista de reproducción. Muy interesante, por cierto, porque este proyecto le va a permitir a usted conocer el access desde la parte inicial. ¿De acuerdo? Desde la parte inicial. Acá voy a cerrar un momento, aquí también voy a cerrar un momento, aquí también voy a cerrar un momento, aquí también para que esto podamos visualizarlo. ¿Listo? Ahí está. Para que pueda cargar sin ningún problema. Ahí está. Entonces, como nos daremos cuenta, tenemos una lista de reproducción de 32 videos donde usted podrá conocer todo lo que quiera sobre las tablas, sobre los formularios, sobre las consultas, sobre los reportes, sobre el concepto de los módulos, sobre la iniciación de un backend y un frontend desde cero, para que esto le pueda ayudar enormemente en la construcción de sus proyectos. Le puede ayudar enormemente como funcionario en una empresa donde usted necesita, pues, mostrar sus buenas habilidades, su talento y todas esas cosas. Entonces, acá usted va a encontrar toda esa clase de cosas. Bueno, también le cuento que a través de InfoJayaTip usted también va a encontrar aquí mi hoja de vida y va a encontrar unos servicios que yo suministro a mis seguidores, a los suscriptores, a mis clientes en Colombia y en el mundo. Y adicionalmente, también vamos a encontrar que cuando usted necesite seguir al detalle un plan de estudio, puede comenzar con la semana 1. Entonces, en la semana 1 usted va a ver diferentes cosas interesantes, netamente de informática, porque va a ver sobre los sistemas operativos, sobre los sistemas de impresión, va a conocer sobre los detalles de internet, sobre la parte de Microsoft Word, de Excel, de PowerPoint y todo lo que se encuentra relacionado con Access. Todo lo que se encuentra relacionado con Access y algo de lenguajes de programación. Entonces, todo eso lo va a encontrar aquí en este plan de estudio. Bueno, ¿qué más les puedo contar respecto a esta parte? InfoJayaTip cuenta con varias listas de reproducción, ¿sí? Con varias listas de reproducción muy súper interesantes. Entonces, están también entre ellas, por ejemplo, 30 videos que tienen que ver con inmediatas soluciones tácticas estratégicas para que usted pueda avanzar mucho más rápido en el proceso de formación. ¿Qué tiene que ver con la parte de Access? También vamos a encontrar 32 videos que están enfocados hacia la jurídica. Vamos a encontrar también información relacionada con 133 videos que tienen que ver con una aplicación elaborada para los establecimientos comerciales, 69 videos para la aplicación relacionada con las inmobiliarias, 49 videos para aplicaciones relacionadas con las lavanderías, 100 videos relacionados con el tema de la parte educativa. También vamos a encontrar 49 videos relacionados con la parte financiera, que es bastante interesante porque hay muchas personas que estudian economía y pues aquí en este punto es interesante porque hay una fase donde ligamos también Excel y también trabajamos la parte de Access. También vamos a encontrar 40 videos que tratan sobre el tema del sector hospitalario. Encontramos también de base inicial, pues de por allá, bien viejito, hace de más de, qué le digo yo, desde el 2013 hasta la fecha, casi 10 años, encontramos este primer proyecto que se llama Empresa XX, que fue con el que empezamos, son 27 videos. Habla netamente de Access. Bueno, lo demás que usted podrá aquí encontrar, hablamos de Excel, hablamos de Word, hablamos de PowerPoint, hablamos de sistemas de impresión, muy interesante, hablamos de las App Inventor, hablamos de la Internet, hablamos de herramientas para técnicos GLDs, hablamos de un, digamos, una cosa que se llama Andesim, que es una profesión del futuro. Hablamos también de PostgreSQL, pues iniciando, ¿no? Estrategias para el teletrabajo, tenemos una, dos, tres, ¿no? Tenemos también todo lo relacionado con los sistemas operativos. Y como les dije desde un principio, la bandera principal de todo lo que está aquí es el proyecto veterinario, que tiene 150 videos y su segunda parte, como la segunda temporada, digámoslo así, 75 videos. Y una parte fenomenal para iniciar el proceso desde cero en cuanto a lo que es conocimiento del Access, como es el Data Minimum. Bueno, amigos, amigas, no me queda más sino invitarlos y esperar que ustedes, pues, toda esta información la puedan aprovechar al máximo. Espero que con todo esto ustedes se animen, se motiven y aprendan bastante a través de este canal que tiene que ver con Info Yaya Tech. Muchas gracias y nos vemos en otro próximo video. Y bienvenidos, como siempre, a este mundo donde usted puede empoderar. ¡Chao, pues!